... En Turismo Visión Argentina vamos a dialogar con Carlos Gutiérrez, el es el director de la Oficina de Turismo de Orlando en Buenos Aires y que nos va a contar en este encuentro de comercialización turística que han venido a promocionar, como siempre el destino Orlando que es un destino que se vende solo, Carlitos, ¿no? No exactamente se vende solo, pero hay muchísimos pedidos. Es impresionante la cantidad de argentinos que han ido este año, en este verano, verano nuestro, invierno allá en Estados Unidos, a Orlando. Superamos casi los 200.000 pasajeros allá, ha ido mucha gente con chicos, con niños y realmente Orlando atrae mucho, es una ciudad que es visitada por más de 56 millones de personas, es una gran mayoría norteamericana, pero Argentina es un pasajero que atrae mucho porque le gusta visitar todos los parques, le gusta hacer shopping, que a nosotros nos viene muy bien en comparación con otras ciudades como Miami, Tampa, Orlando está un poco más barato, la ropa es más aplicada al uso que uno tiene acá en Buenos Aires y después tenemos las atracciones, por ejemplo, Harry Potter que ha sido hace dos años cuando se inauguró, es impresionante. Normalmente los parques cierran a las 8 o 9 de la noche, Harry Potter cierra a las 12 y hay veces, viernes y sábado, que cierran a las 2 de la mañana. Y como decía el vicepresidente de Universal, la mayoría son argentinos, Disney tiene el festival, la parte nueva, la parte del festival que es al lado del castillo y ahora si vuelve va a sacar Antártica, que es el que más me gusta a mí en proporción porque es una representación de la Antártida con los pingüinitos, tantos naturales o electromecánicos. ¿Cuándo sale eso? Eso sale el 14 de mayo, el mes que viene. Y va a ser una cosa que va a ser más atractiva especialmente para los argentinos porque la tenemos muy cerca en la Antártida, ¿no? O como dice el Papa, de ese fin del mundo donde estamos nosotros. Así que en ese sentido estamos muy contentos, creemos que este año vamos a seguir con este aumento de gente hacia allá. La cantidad de argentinos que están viajando a Estados Unidos ha venido creciendo todos los meses en comparación al año anterior, desde agosto del año 2005. O sea que llevamos casi unos 90 meses de crecimiento permanente y ese crecimiento es alrededor del 20% en comparación al año anterior. Se calcula que este año, perdón, el año 2012 va a cerrar con más o menos unos 650.000 pasajeros y si sigue así vamos a llegar a los 700.000 pasajeros argentinos a Estados Unidos con 450.000 a Miami y 200.000, 250.000 a Orlando. O sea que estamos muy contentos, hay un gran esfuerzo acá que hacen los operadores, las agentes de viajes, pero básicamente el público. El público que ha viajado alguna vez hace muchos años, viajaron con sus hijos, ahora viajan con sus nietos, como mi caso. Entonces estamos muy agradecidos. Y como siempre, muchas gracias Daniel por tu cortesía de entrevistarnos a nosotros. Como ves, el mercado está muy bien, hay mucha gente, hay mucho entusiasmo, hay muchas buenas perspectivas para la temporada de invierno de acá, de junio, julio, agosto. Y hay también muchas compras para diciembre y febrero del 2014. Y no olvidarse de visitar también los parques en septiembre, que según dicen los especialistas es el mejor mes, ¿no? Claro, porque siempre en septiembre y octubre se dan dos hechos. Baja la temporada de visitantes, o sea que hay mejores ofertas en los hoteles, hay mejores facilidades en los parques, hay menos gente. Y también las liquidaciones allá son muy amplias, a veces creaciones de 40 o 50% del valor del verano. Y es bueno porque uno está comprando en septiembre y octubre la ropa que va a usar acá en diciembre y no en febrero. O sea que siempre es así. Lo mismo que es marzo-abril, que es cuando es a la reversa del invierno de allá, de diciembre y de enero, que uno aprovecha para comprar la ropa para el invierno de acá. Yo pensaba cómo han instaurado la marca Orlando, ¿no? Porque antiguamente la gente o el argentino decía me voy a Disney, y hoy dice casi en la mayoría me voy a Orlando. Claro, bueno, hemos logrado eso, la ciudad también nos acompaña a nosotros, no te olvides que tenemos muy cerca la NASA, que es con el desarrollo del proyecto Amarte, es una inversión de varios cientos de millones, miles de millones de dólares. Eso ha generado también un polo de desarrollo de electrónica que es más importante que California, o sea que tenemos las principales empresas de desarrollo de rayos láser, todo lo que es digital, todo lo que es software, ahí en Orlando. Tenemos también una comunidad muy joven, el 47% son menores de 40 años, que son graduados universitarios, o sea que es un crecimiento lógicamente muy bien acompañado. Pero Disney es Disney, ¿no es cierto? Disney es lo que empezó, la visión de Waltz, Disney a establecerse allí, pero se estableció pensando siempre en la NASA muy cerca, en el hombre de la luna, y ahora ha crecido muchísimo. Carlitos, gracias, como siempre. Al contrario, muchas gracias a vos y mucha suerte. Y de esta manera dialogamos con Carlos Gutiérrez, él es el representante, el director de la Oficina de Turismo de Orlando en la Argentina. Y de esta manera dialogamos con Carlos Gutiérrez,